Dicen que logran las palmas, ¡alima! 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 Y yo me dedico a dar el corcho y se toca y me salta arriba Arriba Santelena las luces, a ver, arriba la manito se ataca ¡Ahora, vamos a hacer celular, dale, vamos arriba! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Baile, baile, con la caravana, baile, 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 con la caravana Y baile, baile, con la caravana, baile, 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 con la caravana Mi vida es triste, te salgo en vano, te sigo por la noche Arriba de cola, iré paranda, por la noche es mejor Si me gusta, una negrita, no la despreciaré Un niño niño, sin nada, yo la olvidaré Y con mucho, un punto de eso, y con mucho, mucho amor Y yo quiero que le diga, al niño que me culpare, yo soy el marano Si soy el perro, es para mí, es lo que quiero dar Que yo me muero, y bailo con los sin dinero Y yo quiero que le diga, al niño que me culpare, yo soy el perro, y bailo con la caravana ¡Vamos! 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 Si yo me quiero en Paraná, en un minuto, y quiero volar, porque yo no me vuelvo, y bailo con los indígenas, y yo me quiero en Paraná, en un minuto, y quiero volar, y quiero volar, y quiero volar, y quiero volar. ¡Vamos! 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 Estas caminas ¡bombándose! El pura alma la pones de ver El verdict este va a ganar la botana y solo pienso en noberten más y yo te pido por favor de tu eigenlijk que no solo tenés No te quiero más rotar, no te quiero que no haya nada igual No te quiero más rotar, no te quiero más rotar No te quiero más rotar, no te quiero más rotar No te quiero más rotar, no te quiero más rotar El poder de mi lado no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no está acá Las chicas se pejan si el tiempo se acabó No te quiero más rotar, no te quiero más rotar No te quiero más rotar, no te quiero más rotar ¡Habla! Ya sabes más tinto Que dale pelado no pares nunca más Los chicos se pejan si la noche no está acá Las chicas se pejan si el tiempo se acabó Y el... ¡Muchísimas gracias! ¡Hace dos patas para volví a la banda, señores!